Este jueves 27 se produjo un descarrilamiento de una formación ferroviaria aquí en la ciudad de Villa del Rosario, concretamente al oeste del viejo molino harinero Villa del Rosario, a unos 300 metros aproximadamente, como para que ustedes se ubiquen. Aquí estamos viendo en este momento una grúa de gran porte trabajando en lo que es el encarrilamiento nuevamente de cada uno de los vagones que se descarrilaron, que fueron aproximadamente 6. Algunos en totalidad y otros, parte de ellos, se descarrilaron, se salieron de las vías del tren. Nosotros estuvimos averiguando con la gente de Nuevo Central Argentino de cuál había sido la causa de este descarrilamiento. Aparentemente la vía se había quebrado en un tramo, faltaba un tramo de vía y logró pasar la máquina, 6 o 7 vagones aproximadamente, y los otros comenzaron a descarrilarse. Obviamente que al descarrilarse se frenaban en la tierra, y los vagones, la formación que venía atrás, todos cargados, comenzaron a empujar esos vagones, por eso es que se superpusieron y algunos se introducieron dentro de los otros vagones y se produjo este descarrilamiento, que las imágenes son realmente espectaculares. Han estado trabajando durante toda la jornada del día jueves y hoy día viernes están trabajando ya con una grúa, porque no existía la posibilidad de volverlos a encarrilar de otra manera. La grúa lo que hace es ir tomando vagón por vagón, levantándolo y volviéndolo a poner dentro de las vías. Un trabajo arduo que está realizando la gente de Grúas Martín, que es la empresa que ha sido contratada para realizar este trabajo. Descarrilamiento de tren entonces en la ciudad de Villa del Rosario, 312 metros al oeste del viejo Molino Harinero, para que usted tenga una idea, más o menos frente a la nueva fábrica de Color Living, allí están trabajando en estas horas de la mañana, son las 11 de la mañana, y está trabajando la gente de Grúas Martín y del nuevo central argentino para volver a poner la formación dentro de las vías. También nos informaron que la vía se había salido porque hay algunos durmientes que no se encuentran en buenas condiciones, concretamente están podridos, y con el paso constante de los trenes, con mucho peso, hace que Sedan y la vía quede fuera de la línea de las otras, y entonces se produce el descarrilamiento. Sigue trabajando aquí la gente de Grúas Martín y nosotros estaremos registrando estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!